Mujer aparenta menos edad que la que tiene, foto, instagram, blur, hsu, cuantos años crees que tiene la mujer de la fotografía, te cuento que ella se ha hecho muy popular porque todo el mundo cree que está en los 20s pero en realidad tiene el doble de edad. Parece imposible, pero con esa piel de porcelana, a la mujer de la fotografía tiene nada más y nada menos que cuarenta y un años. Se llama Lure Hsu y es una diseñadora de interiores taiwanesa que se ha convertido en un fenómeno de internet porque su piel no refleja, ni de lejos, la edad que tiene. Lee también, ella perdió cuarenta y cinco kilos sin renunciar a la pizza como lo hizo, y es que no tiene ni una arruga y su rostro luce terso y resplandeciente. Pero, ¿cómo le hace para estar tan linda? Ella ha contado que su secreto es beber suficiente agua y comer verduras. Además, todas las mañanas bebe una taza de café negro y se aleja cada vez más de las bebidas azucaradas. Al parecer su secreto no es nada que no supiéramos, ¿verdad? Otra de las cosas que también sabemos para cuidar nuestra piel pero que casi siempre olvidamos es usar protector solar, y Lure Hsu lo sabe bien. Por eso recomienda no excederse con la exposición al sol y humedecer nuestro rostro cada día para mantenerlo en perfectas condiciones. Por supuesto que Lure realiza ejercicio, lo que le permite tener buena condición física. Claro que también el secreto de su juventud podría deberse a la genética, pues los genes marcan un papel muy importante en nuestro proceso de envejecimiento. Secretos de belleza como aparentar menos edad como lucir joven cuidado de ley piel como tener un rostro hermoso tips de belleza Lure Hsu. Secretos de belleza